Comencemos este recorrido en el Museo de Louvre, que expone una colección del genio holandés del barroco Johannes Vermeer. La muestra, Vermeer y los maestros de la pintura de género, reúne una docena de lienzos del artista, que es tan solo una tercera parte de su obra. Además de mostrar la calidad artística del autor de La joven de la perla, los organizadores quieren poner en la mesa de debate si fue un artista olvidado en su tiempo. Por otra parte, en Venecia, un ángel cayó del cielo como parte del carnaval que se celebra año con año en esa ciudad. La aparición del ángel sigue la tradición conocida como el vuelo del turco, que se remonta a hace cinco siglos, cuando un joven acróbata turco recorrió una cuerda floja que se extendía desde un barco, anclado en el muelle de la plaza de San Marcos hasta la cima del campanario. Y en España, los jóvenes catalanes Joan Magrané y Raquel García Tomás hablan sobre la gentrificación en displays, una obra que plasma diversas perspectivas sobre el fenómeno de la especulación mobiliaria que acaba con los barrios en Barcelona, ciudad especialmente afectada por este fenómeno.